Pues bien, con todo esto en mano, las dos organizaciones con el apoyo de estudiantes universitarios, como les decíamos, con la asistencia técnica de la Secretaría de Educación Básica y con recursos económicos del programa Todos Somos Cuales, recursos importantes, más no suficientes, iniciamos nuestro trabajo. Nos planteamos este objetivo general, disminuir el número de estudiantes que interrumpen su trayectoria en educación básica, investigando y atendiendo las causas por las que no consideraron su continuidad escolar y ofreciéndoles por medio de campamentos de aprendizaje experiencias motivadoras con el fin de lograr su continuidad educativa en la secundaria. Los objetivos específicos, conocer los factores de excepción, desarrollar campamentos con actividades que incentivaran a los beneficiarios de inscribirse y dar seguimiento y acompañamiento a los inscritos en secundaria durante su primer año. Nos propusimos entrevistar a 400, atender en campamentos a 300, ingresar a la secundaria a 200 y darle seguimiento durante un año a 150. Para la elaboración del diagnóstico, les voy a hablar de la experiencia de alianzas educativas, nos correspondió visitar 33 escuelas primarias, este es el mapa de Juárez, la zona noro-poniente, la zona poniente y la zona sur de la ciudad, hacia donde se orienta el crecimiento, son los tres polígonos identificados por la CEDESOL como los de mayor incidencia delictiva y donde se cruzan una serie de factores muy negativos en materia de rezago urbano, infraestructura, servicios y por supuesto menor desempeño escolar. En el área de influencia de tres secundarias, que están ahí señaladas, con las que nosotros trabajamos permanentemente, seleccionamos las primarias, dado que en ellas el porcentaje de deserción intercurricular llegó hasta un 49%. Esto es, en algunos casos, hasta 25 estudiantes a egresar no estaban inscritos para ingresar a la secundaria. Como les decía, nuestra meta fue localizar a 400, invitarlos a los campamentos y lograr inscribir a 200. La localización de entrevistas se llevó a cabo a partir del 14 de junio, en medio de estudiantes universitarios, en cada escuela primaria se entrevistó al director, a los maestros de sexo grado y se celebraron reuniones para dialogar y entrevistar a sus padres de familia. Realizamos un total de 409 entrevistas, entre alumnos y directivos maestros principales. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Las principales causas que señalaron nuestros chicos de por qué no iban a seguir estudiando fueron, número uno, falta de recursos económicos, necesidad de trabajar, estar a cargo de sus hermanos menores, desconocimiento de las fechas y el trámite realizado para la institución y secundaria, decisión familiar de que ya no era necesario seguir estudiando, la falta de una secundaria cercana asociada al problema del transporte y la inseguridad, problemas familiares asociados con la custodia de los hijos, el papá sí quiere que siga estudiando, o la mamá sí quiere, el papá no quiere, el papá no quiere, y el hijo anda en un péndulo entre una temporada pasa con uno, otra con otro, muchos de ellos fuera del país, en Estados Unidos, cambio de lugar de residencia fuera de la ciudad y desinterés del propio egresado que tenía. Los principales problemas a los que se enfrentaron en sexto grado les preguntamos, principalmente problemas económicos, relaciones dañinas, malas clasificaciones, problemas de inseguridad. El grado de estudio de los padres, en primer lugar primaria inconclusa, después primaria terminada, secundaria, o ningún grado escolar aprobado después de la secundaria. Esta información confirmaba inicialmente la percepción general que se tenía de las principales causas, pero al mismo tiempo nos habría un nuevo panorama de lo que como comunidad, todas las organizaciones y autoridades en educación tenemos que revisar. Llevamos a cabo un entrenamiento a los facilitadores de los campamentos, fue a cargo del personal de la Secretaría de Educación Básica, Alejandro, Laura, Luis Gerardo, en base a la metodología de relaciones tutoras para motivar y reactivar el interés de los niños por continuar su trayectoria escolar. Tuvo como base la realización de dinámicas de integración para el equipo de estudiantes universitarios, que serían los encargados de desarrollar las actividades en los campamentos. Fueron cuatro sesiones en las que se abordaron esos diferentes momentos, la reflexión sobre la problemática de los jóvenes, su vínculo con la escuela y la comunidad, relación tutora con laboratorio de juegos para abordar temas académicos y laboratorio para actividades lúdicas, deporte, juegos y organización hidrofísica. En una sesión de evaluación que tuvimos con el personal de la Secretaría, ellos consideraron que hubiera sido importante que se brindaran mayores herramientas sobre manejos de grupo. Creemos que eso es una de las necesidades principales que tendríamos que priorizar en una siguiente intervención y darle más tiempo a las actividades que impactarían directamente con el propósito de los campamentos. La transición en acción. En nuestros tres campamentos, y en los dos campamentos que realizó la organización CASA, asistieron 211 participantes de sexto de primaria, a 100 ingresados, que fueron con el objetivo, ya dijimos, de motivarnos a que ingresaran a la secundaria. Se estableceron cuatro módulos de trabajo, módulos sobre actividades de desarrollo personal, de fortalecimiento académico, actividades artísticas y deportes. Fueron cinco las sedes, ahí están las ubicaciones, tres secundarias y dos centros comunitarios de esta organización CASA, que están en puntos estratégicos de encuentro, donde nos confluye, pues, ese número de primarias que nos comprometimos a visitar. El personal de los campamentos, son dos de 30 estudiantes universitarios, entre coordinadores, y encargados de cada uno de los módulos. La logística de los campamentos fue un camión pasado a recoger diariamente a los muchachos a la primaria donde habían estudiado, que era su punto de identificación, de la primera que llevaba al campamento en la sede de la secundaria, y después lo regresaba al mismo punto de partida para que ahí fueran recogidos por su familia. Solamente se pudo garantizar la asistencia y la seguridad necesaria para la participación de los muchachos, pues, se realizaron todos sus viajes. En los campamentos se les ofreció alimentación diaria, lo que representó una motivación importante para la participación. Se organizaron paseos recreativos, culturales, a diferentes lugares de interés en la ciudad, muchos de ellos, o en muchos casos desconocidos para los muchachos, como la Misión de Guadalupe, que es el origen de la Fundación de la Ciudad, del Centro Municipal de las Artes, el Museo de Chamizal, etc. Y ellos decidieron cerrar con un paseo a las albercas, porque es el mayor atractivo, ya se imaginarán, en el mes de julio en Ciudad Juárez a 45, 47 grados, pues, lo que más se han tocado es, pues, mucho pasado. Igualmente, cada semana, los jóvenes realizaron actividades con sus familias, una actividad de convivencia familiar, existieron hermanos o padres o madres de familia, donde compartieron juegos, dinámicas de integración. También tuvo acercamiento con los directivos de las escuelas secundarias, que les fueron, en su periodo vacacional, a dialogar con los muchachos, con sus familias, que fue algo muy valioso. La Secretaría realizó dos visitas para conocer el trabajo de los campamentos. Ahí está el equipo, ustedes conocen en acción también. Y para proporcionar tutoría a un grupo focalizado en uno de los campamentos. Y, por último, se llevó un evento de cierre, una plenaria, se reunieron a todos los participantes de los campamentos para recambiar experiencias, compartir sus testimonios de aprendizaje, tanto por parte de los universitarios, los familiares, y los pocos universitarios encargados de las actividades. La calendarización de las actividades en los campamentos, en base a esos cuatro módulos, existió flexibilidad para dar nuevo tiempo a las actividades en las que, pues, se tenían momentos de diálogo personal con cada uno de los muchachos, tratando de hacer esa relación de confianza y poder orientar sus inquietudes. Hubo actividades relevantes en cada uno de esos módulos, tutorías en matemáticas, en ciencias, en inglés, orientación vocacional, proyecto de vida, dinámicas de integración, y en arte, pues, talleres de pintura, de música, en deporte, una actividad de actuación física diaria, juegos de concurso, juegos de índice. La voz de los religiarios. ¿Qué le dijeron los muchachos? Las cinco cosas que más les gustaron del campamento. Ellos y yo les expresaron lo que más les gustaron fueron las clases de arte, el espacio, digamos, de la creatividad, de la expresión personal, rayar, pintorrajear, hacer un dibujo en la cancha con gis, usar pinceles, poner sus manos en un cartel, hacer un pequeño video, una presentación para los puntos, lo que fuera. La clase de computación, tener acceso a las tecnologías, que para muchos de ellos será su primer contacto con una computadora. Las pláticas de superación personal, esa reflexión diaria, los paseos y los maestros. A ellos les gustaron mucho los maestros. Estos muchachos jóvenes, con una cara amigable, diferente, ¿verdad? Pero también no les gustaron el estado de las instalaciones en los secundarios. No les gustaban los baños, el grafito, la basura, el estado inmobiliario en la escuela, la convivencia violenta entre los mensajes del uso del lenguaje y los que jugar, pues, la falta de respeto. Las actividades de desarrollo académico no les gustaban como las matemáticas y ponerse a leer, no les gustó eso. No les gustó que hubiera orden, que se estableciera una disciplina, recoger después, dejar el salón limpio para el día siguiente, que no quedaran ningún papelito en las canchas. El regalito de los ordenadores, no les gustó eso. Bueno, las fortalezas que nosotros a nivel interno como organizador identificamos, extraídas de parte de los testimonios de los beneficiarios, de las familias y de los propios facilitadores, fue que, discúlpenme que esté poco legible, pues que se les dio protagonismo a los muchachos, principalmente, se les dio voz a muchachos que, ustedes saben, son considerados, pues, difíciles. Y, inclusive, tuvieron la alegría de sentirse parte, esto fue lo más relevante, no tanto aprender, sino sentirse parte de una comunidad acogedora que los incluía, se generó confianza, se tuvo contacto con sitios de interés, con fortalecimiento de las relaciones familiares, se privilegiaron momentos de creación personal, específica, y se fortalecieron algunos contenidos curriculares. Quiero decirles que en una reunión de análisis que tuvimos el día 5 de agosto, el personal de la Secretaría consideró como un acierto la vinculación de esfuerzos entre organizaciones y el gobierno, el involucramiento de estudiantes universitarios para abordar esta problemática de transición primaria y secundaria. Nos mencionaron que fue atinado que se realizaron los campamentos en las escuelas secundarias, ya que esto contribuyó a disminuir ese nivel de ansiedad en los muchachos y de incertidumbre, de introducirse algo desconocido para ellos, y pues darse cuenta que en realidad tenía mucha similitud con lo que ellos ya conocían. El sentido es, imagínense, dueños de la escuela secundaria por cuatro semanas, la escuela sola para ellos recorrer todos sus espacios, etc. La visita de los directivos de las escuelas secundarias, una relación, tener un acercamiento amigable con el ambiente de la secundaria. Sobre los módulos se destacó que, bueno, se respetaron los ritmos de aprendizaje, se brindaron espacios de reflexión a partir de la voz del otro, hubo diálogo, impartía, reconocimiento y respeto. Les digo, tal vez la principal fortaleza de la intervención fue que este grupo de adolescentes y pobres en riesgo se sintieron por primera vez parte de una comunidad incluyente. ¿Cuáles fueron nuestras debilidades? La principal debilidad consistió en el poco tiempo que se tuvo para capacitar en relación a instructoras a los facilitadores de los campamentos, la aplicación de la metodología, la necesidad de introducir materiales más atractivos, más novedosos y el trabajo que las organizaciones nos faltó fue homologar los materiales, las estrategias de atención, sobre todo a los adolescentes con necesidades especiales, la capacitación para orientar las actividades de arte y activación física, el tiempo para llevar a cabo las autorías y una mejor estrategia para lograr una mayor vinculación con las familias. Los retos. El reto siempre fue vincular el interés personal, aquello que les interesa a ellos aprender con la propia escuela y con sus contenidos para ayudarles a desarrollar proyectos personales, pero centrados en sus intereses. Nuestros retos a futuro fueron entonces establecidos en términos de no reproducir aspectos del modelo tradicional de escuela en nuestros campamentos. Necesitamos que sea una experiencia distinta, que no haya materiales iguales para todos, que no haya horarios racionales, que se fortalezca la relación tutora a partir de la pregunta que es lo que quieres aprender, ayudarles a resolver, como nos dijo la maestra Dalila, sus pendientes, favorecer por medio de un proceso participativo que se construya entre todos, entre facilitadores y participantes, contemplar los vínculos de los propios beneficiarios con sus amigos, sus redes, fuera de la escuela, para formar parte de las actividades, proponer escuelas-sedes como campamentos para que se conviertan en escuelas siempre abiertas, ante la capacitación de los facilitadores con una diversidad multidisciplinaria y anticipar los tiempos. Este año nos propusimos iniciar desde febrero esta intervención. ¡Gracias!